Un hombre desnudo se aparece diciendo palabras obscenas a todas las mujeres que caminan en las orillas del río Alfaro, en la colonia San Pedro Plus. Este hombre de tezmorena y conflicción delgada ha sido acusado por las vecinas de violar a una menor de edad. Un hombre desnudo se aparece diciendo palabras obscenas a todas las mujeres que caminan en las orillas del río Alfaro, en la colonia San Pedro Plus. Allí nos salió un viejo... ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí adentro en aquella rama. Allí enfrente de la pared. Nos sale un viejo y se bajó la pantalota. ¿En la pared blanca que se va a estar allá? Sí, en aquella pared que está allá. Ok. ¿Ustedes dan la avenida para acá también? Sí, vamos. Es que nosotros vamos y dejamos un dinero allá en aquella colonia. Eh. Tenemos sus dos celulares y la mano seamos. La mano seamos. ¿De qué edad tiene su vecino? 17 años. 17 años. ¿Y ella trató de defenderse? Pues no, dice que tenía miedo. Y eso también lo reportean los policías, pero pues... Vamos en casa. No, eso aún es todavía rondines, pero ya no mire ni se ve nada. Al menos aquí todavía no nos hacemos justicia con nuestra madre. Pero había dado un río a los niños y no, no es cierto. Sí, 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 sí. Tengo que hacer un río a los niños y a los niños. ¿Qué edad tiene su vecino? 15 años. 15 años. Y le dije, ¿dónde? Y no sé, me olvidé loca, me salí corriendo. Según yo, están un río a los niños y me encontré. Yo sé que me hablaron para reconocer al río a los niños. Y estaba detenido. Pero por eso estaba. Nada más estaba... Sí estaba detenido. Sí, pero no era por eso. Yo nada más estaba por... Por guarieta. ¿Cómo de qué edad es? Como un 30 años. Y siempre anda... Guariando. Es... ¿Tiene alguna otra forma cómo lo identifique una mujer? ¿Tiene bigote, ojo rasgado? Bigote, bigote. Sí, ojo rasgado. ¿Usted lo ha visto, señora? Sí, yo lo he visto. ¿Usted lo reconoce? Sí, yo lo reconozco. Obvio que conmigo. Si yo lo he visto, lo pasa por aquí. Señora, usted como madre de familia, que le tocó vivir esta situación, que está suelta esta persona, ¿qué es lo que siente, no? ¿Qué es lo que usted piensa ante esta situación? Pues siento mucho coraje y mi potencia porque hay más niñas por aquí que hable en la calle. Pues sí, pero ahora sí es lo que tú mucho ya cambió. Así no es su hijo. Y ahora cuando lo mira también, es que llora mucho, sí, por aquí pasa. Yo creo que no estoy... Yo hablo de la patrulla y no viene. Cuando pasa justo por aquí, yo le hablo de marco, le digo y no viene. Marca el charo sus herencias. Sí, y no viene. Él se va y vuelve de mí y yo vuelvo a marcar y no viene. Y dice la gente de aquí, si quieren, entonces tomamos con nuestra propia mano porque pues no le hacen nada. ¿Qué es lo que yo le hago? En la colonia Nuevo León, justo al lado de la presa de Echeveste, desde hace varios meses se quitó una caseta de policía debido a que en ese lugar se abusaba de mujeres e incluso ocurrieron violaciones. ¿Y si es un hombre grande, joven? Pues no está viejo, ni ya sin muchachito tampoco, está más o menos. Pero de la cara de Eche, no, no, no se ve. Pero sí, desde allá se alcanza a ver que estaba desnudo totalmente. Y nosotros lo que hacíamos, como traíamos a los niños, pues voltearlos para que no hubieran ellos. ¿Cuántas veces se han visto a ese sujeto? Bueno, yo lo vi una vez, pero sí llevan varias personas y me dicen que ellas también lo han visto. Este tipo ya está suelto. ¿A usted le da miedo que ya salgan a la calle? O sea, no sé si el tipo anda por aquí cerca, en la calle. Pues sí, sí da miedo. A falta de seguridad en la colonia Nuevo León, las mujeres que han sufrido de abusos sexuales han decidido cambiarse de colonia y en la colonia San Pedro Plus tomarán fotos del violador y las repartirán entre los vecinos para prevenir a todas las mujeres. Para am.com.mx, Dani Pejas. Para am.com.mx, Dani Pejas.